Estamos aquí con Dayredi, que se hizo una liposucción. Con Tommy Toon. Con Tommy Toon. Sí. ¿Y Faltranfer también? No. Y los senos también. Bueno, el Faltranfer no lo necesitaba. Es natural, ella tiene esa suerte. Pero está feliz, está contenta. Acabamos de hacer un Facebook Live y ha sido como una actividad tremenda. Pero quiero que ella les cuente cómo se siente. Yo estoy maravillosa. Fue la recuperación la mejor de mi vida. No pensé que fuera así. El equipo de trabajo aquí es excelente. Es el primer día que llegas de la primera llamada. Todo el mundo te atiende de una forma que te da gusto venir hasta aquí. Los médicos excelentes. Las enfermeras, para qué les digo. Me atendió Jeffrey. El doctor Jeffrey. Estoy muy contenta con su trabajo. Contentísima quedé. Y, ¿qué más le puedo decir? Estoy con Susana aquí. Este es el lugar que me tocaba a mí. Y te lo recomiendas a todo el mundo, por supuesto. Sí, todo el mundo. Pasen por aquí, llamen por teléfono, que no se van a arrepentir. Así es. Así que si te quieres ver como ella, ya lo sabes. Lo que ella te recomendó, marca el número 3052649636 y cántalo para que se te pegue 3052649636 para todos los esmeraldeños. Sí. Bye. 3052649636